Hola gente bonita, gracias por estar acompañándome aquí en mi cocina Miren yo ahora para pues esta cuaresma yo les voy a enseñar a preparar Un filetito de mojarra que queda bien sabroso Este es empapelado, uy está bien fácil de hacer Pues se ocupan poquitas cosas y sabrosísimo Les voy a enseñar lo que vamos a ocupar Yo tengo aquí un kilo de filete Este como les digo es de mojarra Pero pues si ustedes gustan pueden usar del que a ustedes les guste De tilapia o como del que les guste más También vamos a ocupar tantitos champiñones Dos calabacitas, tres zanahorias, dos jitomates Una cebolla, un chilito perón Tantita pimienta negra recién molida Tantita sal y pues aceite de oliva Este pues tantito Y ahorita vamos a empezar a prepararlo Vamos a empezar picando la verdura Pues yo estas son las verduras que tenía Aquí en la casa Pero pues ustedes si les gusta de alguna otra Pues se la pueden poner Estas las vamos a ir haciendo de esta manera Que nos queden delgaditas Y estas las voy a partir por la mitad Para que no queden muy grandes Las vamos a hacer así Y así de esta forma vamos a picar Las calabacitas y las zanahorias Ahora también voy a rebanar el jitomate Y la cebolla Este lo voy a hacer de esta manera Por mitad Y luego también así delgadito Esta receta a nosotros nos gusta mucho Porque pues es bien saludable Y pues es una manera de también hacer Que los niños se coman las verduritas Ya por último pues también voy a rebanar El champiñón Este también delgadito Pues ya ahorita vamos a empezar A envolver Los pescaditos El pescado pues ya esta Lavado Ya esta bien limpiecito Bueno pues ahora si ya voy a empezar A envolverlos El papel aluminio pues yo tengo De estos pedacitos ya cortados Este lo vamos a poner así Lo mas brillosito Que quede adentro Así yo voy a envolver Primero le vamos a poner Tantito aceite Este pues lo podemos regar así Con la mano Y ahora pues vamos a ponerle El pescado A este le vamos a poner sal Por los dos lados Y también pimienta Lo vamos a poner aquí Ustedes pues ya pueden poner Los filetitos que De los que le quieran poner Yo le voy a poner día 3 Y ahora si le vamos a poner Las verduras Hay que ponerle tantito De cada cosa Y tomate Cebolla También le voy a poner chile Yo ahorita pues voy a hacer Unos con chile Y otros sin chile Para que Los de sin chile Pues para darle a los niños Pues ya El champiñón Por último Nada más hay que ponerle Tantita sal Para las verduritas Y pues ahora si Ya lo vamos a envolver Ya pues lo envuelven De modo que les quede bien Cerradito Para que se cosa bien Miren Y así nos van a ir quedando Si ven pues la lumbre También la tengo Pues Casi Con poquita leña Pues para que no esté Muy caliente Y se nos vayan Hasta quemar Esto los voy a ir poniendo Aquí Y así para que se vayan Cociendo a fuego Manso Y queden bien cocidos Y pues vamos a seguir Envolviendo más Estos van a Tardar allí En el comal En cocerse Como unos 15 minutos Así pues Con El fuego así Bajito Pues ya nada más Nos falta esperar A que estén Ya estaros aquí cuidando Y también ya aquí Tengo pues un arrocito Blanco Miren que hice Para acompañarlos Ya nada más Que estén Y pues ya Para probar Miren ya Estos ya están Ya voy a ir Este sacando Este para Ya probarlo Este pues es el De los primeros Que puse Miren Que sabrosos Quedaron Ya nada más Le voy a poner Aquí por un ladito Arroz Ya para probar Pues ahora sí Voy a probarlo Está bien Sabroso Bien bueno Que queda Ojalá ustedes Lo preparen Y van a ver Que a toda su familia Les va a gustar Pues a los niños También les gusta Bien harto Y así se comen Toda la verdura Bueno gente bonita Pues yo les mando Muchos saludos Aquí de la cocina En el rancho